La prensa habló muy bien de tu show, Luis Miguel, ídolo como siempre. Bueno, el show tuyo, pero el sonido, todos se quejaron del sonido. Y vos te quejaste porque pateaste un monitor o varios, mejor dicho. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que esa es mi manera de subir el volumen. ¿Sí? No, lo que pasa es que sí tuve muchos problemas con el tipo de sonido. Y es muy... es una situación muy fea cuando quieres... transmitirle algo a la gente y que problemas técnicos pues no te lo impidan, ¿no? Es un poco frustrante la situación, pero afortunadamente tuve la oportunidad de estar con ellos en Paraguay.